Música Rega, muy bien, desmáncate Discierta el pase ahora, maneja los dos perfiles y remato bueno ya ya pase y muy bien voy tranquilando ya tranquilete muy bien, a dónde voy ahora con gusto, con gusto, dale, al pasador, al pasador, al pasador, golpe externo control, muy bien otro pie, otro pie y vuelta, y vuelta, despacio, golpe externo otra mano ahora, vale balón voy a ir al despacio, te golpeo ven, encuentro voy, 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 voy controla, eso controla, más fuerte, voy al paseo controla tía un pelaco no 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 no